Bueno, estamos aquí en la exposición Angus, en Buenos Aires. Estamos con Winston Merrill, espero haberlo pronunciado bien. Sí. Quien ha venido de los Estados Unidos junto a un grupo, creo que de Montana, ¿no? Sí. Y bueno, también está Enrique Croto, que después nos va a contar un poco qué es lo que hace él también. Bueno, contame un poco, Winston, qué es lo que han visto y cómo ves esta exposición Angus. Bueno, venimos porque sabíamos que iba a ser un evento histórico, ¿no? Sabemos nosotros que el Angus argentino hace su trabajo muy bien y han traído mucha genética de nuestras partes de Montana. Por eso lo vemos importante apoyar el evento y venir con creadores que pueden aportar o tener influencia genética bastante importante, ¿no? ¿Cuántos componen la delegación? ¿Cuánta gente vino de Estados Unidos? Somos ocho en total, representando seis cabañas de allá, de Montana. El animal Angus que ves acá en la Argentina, ¿qué diferencia le ves con el animal que crean ustedes allí en los Estados Unidos? Hay mucha... Bueno, son muy parecidos. Yo diría acá capaz la mayoría un poco más moderado de frame, pero allá en los Estados Unidos se está tirando por este lado cada vez más. Es una genética muy pastoral, digamos, acá. Sí, sí. El animal que ustedes están buscando de que sea un poco más chico para que la hembra tenga más facilidad de parto? Sí, sí. Apuntamos a calidades así también. Sí. ¿Crian solamente Angus en tu cabaña, en tu zona, o otras razas también? Otras razas también. En Montana, la mayoría Angus, Hereford, Simmental, Charlay. Sí. Pero hay de todo. Sí, sí. ¿Cómo es la alimentación fundamentalmente que le dan a los animales? A pasto. A pasto. Ya. Y en invierno tenemos que suplementar con fardo, como alfalfa, rollos de fardo, alfalfa y pasto. Por la nieve, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar acá con Enrique Croto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Enrique, me contabas, vos sos argentino, que estás trabajando para Texas. Sí, yo soy envío comercial del Departamento de Agricultura de Texas en Sudamérica. Y bueno, en esta ocasión vinimos también, yo vivo acá en Argentina y vine para la exposición un poco a acompañar a Weston. Ya es la tercera vez que participamos en shows conjuntos aquí en Palermo. Estuvimos el año pasado en Bogotá y ahora nuevamente aquí. Y bueno, un poco apoyando a los productores que vienen, ¿no? Él no te decía, pero Montana es muy pastoril porque ellos necesitan alrededor de 20 hectáreas por vaca. Es un estado muy alto, de inviernos muy largos y de poca producción de pasto. Entonces necesitan mucha más superficie de lo que estamos habituados nosotros. Por eso los frames son muy parecidos a lo que trabajamos acá en Argentina. Y por eso la genética de Montana es muy usada acá en Argentina. Mucha gente, hemos estado charlando con muchos productores aquí en esta feria que han estado en Montana, que se han conocido mucho los ranchos que ellos representan y han traído genéticas así. ¿Y qué cantidad de hectáreas trabajan por esta casa? Todos. Estados Unidos tiene, te diría en promedio, en promedio, campos más chicos que en Argentina, en general. En promedio, pero en Montana son superficies más densas. En mi caso particular de Texas, tenemos algo de Angus también. Uno de los ranchos más importantes, más grandes de Texas es 44 Farms, por ejemplo. Todo Angus. Pero bueno, nosotros también apuntamos mucho al Brangus, al Brahman, al Brafford y otras razas. Santa Getruth y Big Master. Pero bueno, acompañando a Weston es que estamos aquí participando. Enrique, ¿y tu trabajo fundamentalmente cuál es? Básicamente tratar de hacer nexos entre los productores locales de Sudamérica y los de Texas. Tratar de establecer relaciones comerciales, incluso entre organismos, entre universidades. Y bueno, participo en muchas shows, exposiciones, Paraguay, Uruguay, Colombia, si Dios quiere este año Bolivia. Y la idea es, bueno, hacer básicamente nexos comerciales. Claro. Y este nexo entre Argentina y los Estados Unidos, ¿en la actualidad cómo está? ¿Está creciendo? Sí, bueno, no sé si creciendo, bueno, por los problemas que tenemos respecto al costo del dólar principalmente. Pero otros países de Sudamérica que no tienen nuestros problemas, usan bastante la genética americana. La idea, acá siempre igual se usó, quizás en los planteles más de pedigree. Pero sí, no, yo creo que siempre ha existido. Mucha gente ha viajado a los rodeos de Houston, por ejemplo, que es la primera semana de marzo. Tiene un salón internacional muy importante y he visto a muchos argentinos, o he viajado incluso con algunos argentinos que han ido a visita. Pero sí, yo creo que es importante en esta época que está complicado mantener la presencia para que, bueno, estar en cuanto se pueda, importar algo más, poder participar de eso. Bueno, Enrique, gracias por hacerme el nexo con esta gente tan amable que vino de Estados Unidos. Yo quería invitarlos, si Dios quiere, con un organismo que se llama USLG, United States Life Token Genetic Export. Vamos a participar en Palermo en julio con un stand, donde vamos a pronunciar toda la genética americana de todas las razas e incluso especies, sea caballos, cabras, ovejas y, por supuesto, ganado de chery y de carne. Así que si alguno quiere visitarlos en un stand, serán bienvenidos. Bueno, buenísimo, vamos a estar ahí. Muchas gracias.